Según la información proporcionada por Gendarmería de Chile, se trata de 40 internos de la cárcel concesionada de Puerto Montt que, según los antecedentes, han dado positivo a los test sometidos. Se trata de 37 imputados de un módulo y 13 recientemente ingresados, clarificando que no hay funcionarios custodios con contagios de coronavirus. Efectivamente, señalamos que hay internos que se encuentran con COVID. Lo voy a detallar para que quede aún más claro. A través de ingresos de imputados o condenados que han ingresado a los tribunales de garantía de la provincia o del sector de Puerto Montt, tenemos específicamente a tres personas. Estas tres personas salen positivos y se encuentran en el módulo 71-72, de donde son derivados un sector que nosotros lo resguardamos durante la cuarentena correspondiente de 11 días. Y todos los internos que están ingresando al CP de Puerto Montt, al igual que el protocolo de todas las unidades de la región y de Chile, es que ellos mantengan una cuarentena independiente del resultado negativo. Reitero, son tres internos. Con respecto al módulo 21, el día primero de julio, saltaron una alerta con respecto a tres internos que salieron positivos. Esto se determina a través de los procesos que tenemos nosotros, de los médicos, de la enfermera, que desarrollamos pesquisas a nivel de todas las dependencias de la unidad. Y específicamente en el módulo 21, arrojó el resultado de tres personas positivas. Ante tal situación, se tomó el procedimiento y se hizo un barrido de todo el módulo y se sumó una cantidad de 34 internos positivos. En total, como se puede apreciar, son 40 internos, que no ha sido la mayor cantidad de internos que hemos tenido. Hemos tenido mucho más que eso, pero esto es un tema que es cíclico. Según lo establecido por la Autoridad Sanitaria de la Región de los Lagos, este brote activo de casos está siendo tratado por personal del Hospital Penitenciario, como también de la Ceremi de Salud, para tratar de establecer una atrasabilidad en el primer caso. Estamos haciendo un seguimiento permanente, estamos encima, testeando además al resto de la población y de funcionarios. Por ahora está todo bajo control, prácticamente toda la población y los funcionarios de, justamente, Alto Benito están vacunados, con lo cual tenemos bastante tranquilidad. Pero vamos a seguir de manera muy de cerca la situación y los acontecimientos. Hoy día tenemos a todo este grupo aislado y nos encontramos también testeando al resto de la población. Además, se han establecido la realización de otros exámenes PCR para otros internos de la cárcel de Puerto Montt. Mientras, se suspenderán las visitas a los internos en el módulo que está siendo afectado por este brote de COVID-19.